Buen día, a continuación les explicaré cómo crear un foro en su curso de Moodle. Lo primero que debemos hacer es activar la edición, con lo cual podremos añadir nuevos materiales a nuestro curso. Debemos seleccionar la opción Añadir una actividad o un recurso en la sección que queremos agregar nuestro foro. En la lista de actividades y recursos que podemos subir, tenemos que seleccionar Foro. Se abrirá un formulario de creación del foro. En la información general debemos poner el nombre. Podemos poner una breve descripción y debemos seleccionar el tipo de foro. En Adjuntos y Recuentos de Palabras, se establecerá el tamaño máximo del archivo adjunto, el número máximo de archivos y si se decide mostrar el número de palabras. Posteriormente, se definirá la modalidad de suscripción al foro. Puede ser mediante suscripción opcional, forzosa, automática o deshabilitada. En Umbral de Mensajes para Bloqueo, se puede especificar un tiempo determinado para que los estudiantes hagan sus aportes al foro. Ya después de este lapso, se bloqueará su participación. También, se puede establecer el número máximo de aportes por usuario. Si se va a calificar la participación en el foro, se puede poner una calificación mínima de aprobación. En Calificaciones, se determinará si se va a calificar la participación. De ser así, se debe determinar el tipo de calificación y la puntuación máxima. Se puede establecer un rango de tiempo, con lo cual solo se calificarán los aportes que se hicieron dentro de este. En Ajustes Comunes del Módulo, se determinará si se quiere que el foro sea visible, un número de identificación para este y si se quiere activar el modo de grupos. Por último, seleccionamos Guardar cambios y Mostrar. A continuación, debemos añadir el tema de discusión de nuestro foro. Seleccionamos la opción Añadir un nuevo tema de discusión. En el asunto, debemos poner el tema de discusión. Y en el mensaje podemos especificar qué es lo que queremos en la discusión de nuestro foro. Podemos subir un archivo que sirva como soporte para la discusión. Y finalmente, seleccionamos Enviar al foro. Y ya habrá quedado creado nuestro foro con nuestro tema de discusión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.